y mal la zanahoria o me la pone mal ale no pone alejandro con h alejandro ha visto lo que ha hecho y la arregla solo que listo el ordenador es david una cosa ponte tu sitio de hombre que es muy poca vergüenza va a bajar la cámara va a bajar coge eso que es tuyo también venga a leer cuidado claro y aquello también es tuyo venga otra palabra sergio con jota sergei me he equivocado se me ha olvidado ya de tanta edad que tengo a ver raúl no pone con h raúl maría a poner maría cintilde mira 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 no me lo arregla y este pone te pone la conoce poco yo la puede tener diccionario si no venga el perro de san roque no tiene rabo porque ramón cintilde ramírez se lo ha acotado bueno vamos a corregirlo hay palabras que te deja le da al botón derecho y zanahoria te la arregla sergio también raúl también con tildes maría maría lleva tildes no va a ganar rabo con v con b ramón hay ramón ramírez vale más difícil todavía alto bajo un gordo delgado frío calor calor no lo pone solo busca un sinónimo de arte una palabra que signifique lo mismo sinónimo maría 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 vale vale venga va caray cuando salga en su último día con la pistola que deba le pegue un tiro al voto de espalda a éste jajaja 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 se va a su país venga sinónimo de alto en el año ahí no hay sinónimo chulo de 8 agudo penetrante yo no yo no yo no ponen en voz no pero lo puedes calcar y así aprendes no es que en la de abajo hay no es sinónimo cumbre de bajo sinónimo de bajo alto loco no no de bajo villano infame despreciable es indigno de gordo obeso de delgado chupado está chupado, está esquelético frío no, sinónimo, fresco tú tienes que terminar eso calor siéntate calor fervor excitación, exaltación vehemencia ya está ya está te falta la A aquí lo demás está perfecto cheir que se pronuncia cheir venga, arreglarlo tú ¿sabes dónde te tiene que meter o no? idea, inicio todos los programas Microsoft Office un programa de oficina word que significa palabra vamos por ahí venga vamos a ver vamos a ver